Amén hermanos, les invitamos a estar en pie para alabar el nombre de nuestro Señor y cantarle a Él, a Él que su amor es para siempre y cantarle a Él, a Él que su amor es para siempre por la vida que nos entregó, su amor es para siempre cantar, cantar y nuestro poder nos extendió, su amor es para siempre por la gracia que Él derramó, su amor es para siempre cantar, cantar cantar, cantar por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es bien por siempre estar contigo, por siempre y siempre, por siempre desde el amanecer hasta el amanecer, su amor es para siempre por la gracia de Dios, su amor es para siempre cantar, cantar cantar, cantar por siempre por siempre por siempre por siempre su amor es para siempre su amor es para siempre su amor es para siempre cantar 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 por siempre por siempre por siempre por siempre amor es para siempre cantar quien es el rey de gloria cantar me persigue me persigue con su amor me asombran sus palabras susurrando en mi interior mi conciencia mi conciencia mi conciencia me recuerda necesito su perdón quien es el rey de gloria que me lo ofrece hoy rey del universo mi príncipe de paz mi príncipe de paz revelándome en los cielos los misterios que en el hay mi espíritu anhelo de su gracia y su verdad que eres el rey de gloria hijo de hombre hijo de Dios su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso rey de mis rey de gloria su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso rey de misericordia rey de gloria que es el rey de gloria con poder y majestad sabio sin medida es el rey de gloria es el rey de gloria Él es el rey de gloria su nombre es Cristo Jesucristo Jesucristo Dios poderoso rey de misericordia rey de gloria rey de gloria Dios poderoso rey de gloria 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 amén amén pueden tomar su lugar amén hermanos pongámonos en pie para continuar alabando a nuestro Señor y cantarle a Él que tiene muchos nombres en la Biblia en la Biblia se mencionan varios nombres para nuestro Rey Jesús pero este es un príncipe de paz que vino a reinar en esta tierra y nos llevará con Él más adelante eres santo eres santo poderoso Poderoso Eres digno Eres digno Y la adoración La adoración Yo te sigo Yo te sigo Yo te oigo Yo te oigo Para siempre Para siempre Te adoraré Te adoraré Yo te oigo Yo te adoraré Amor 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 Poderoso Eres el Manuel Eres el Dios Eres el Señor Eres el Señor Yo te adoraré Y en ti no estás El Cristo Siempre reinará Y el don't you Él es el Espíritu, Él es el alma de humedad, principio y fin, salvador y venciente de amor. Él siempre me da vivir sólo por Él. Él es el Espíritu, Él es el Espíritu de adoración, yo te sigo, yo te sigo. Yo te oigo, yo te oigo, para siempre, para siempre, te adoraré, te adoraré. Él es el Espíritu, Él es el Espíritu, Él es el Espíritu de adoraré, te adoraré. Debe ser con Él, de Dios salvó Y en ti muestra, el resucitó Se terminará, que por siempre existió Es velada, la lluvia, la lluvia Salvador y Dios salvó Y se puede dar, viviré solo con Él Señor, ya me reveses Padre amor, de Dios y Dios Eres Juan Manuel, es el gran dolor Padre amor, de Dios y Dios Y en ti muestra, el resucitó Padre amor, de Dios y Dios Y en ti muestra, el resucitó 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 Amén 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 Acércame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón, sin nada más que darte, pues todo es tuyo Señor. Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, me rindo solo a ti, tómame Señor, tal como soy. Acércame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Acércame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Grato perfume, yo quiero ser Señor, tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón, sin nada más que darte, pues todo es tuyo Señor. Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, me rindo solo a ti, tómame Señor, tal como soy. Grato perfume, yo quiero ser Señor, tal como soy. Grato perfume, yo quiero ser Señor, tal como soy. Amén. 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 Pueden tomar su lugar, amigos. Amén. 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 Un río lleno de esperanza Y cada día llenas mi alma Con canto nuevo de alabanza En ti soy verdaderamente libre En ti se perfecciona mi alabanza En ti no hay maldición que pueda herirme Pues grande es tu poder Pues grande es tu poder inmenso Dios En ti soy verdaderamente libre En ti se perfecciona mi alabanza En ti no hay maldición que pueda herirme Pues grande es tu poder Pues grande es tu poder inmenso Dios La alegría del Señor es nuestra fuerza A él toda honra y toda gloria Todo domino y majestad me pertenece A Cristo para siempre amén La alegría del Señor es nuestra fuerza A él toda honra y toda gloria La alegría del Señor es nuestra fuerza Que pertenece a Cristo para siempre amén ¡Celebrale! ¡Celebrale! ¡Exalta al Rey! ¡Mueve el cielo con tu adoración! ¡Celebrale! ¡Exalta al Rey! ¡Adora al Señor! ¡Celebrale! ¡Exalta al Rey! ¡Mueve el cielo con tu adoración! ¡Celebrale! ¡Exalta al Rey! ¡Exalta al Rey! ¡Es necesario ya! ¡Ponte a caminar! ¡Ponte a caminar! ¡Celebrale! Gracias por ver el video